Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Desde el pasado 1 de octubre comenzó a aplicarse la dosis de refuerzo contra el COVID-19 para mayores de 70 años en Colombia. Gerson Bermond, alto funcionario del Ministerio de Salud, entrega detalles sobre este proceso. A partir del 1 de octubre comienza una fase muy importante dentro del marco del Plan Nacional de Vacunación. Iniciaremos con la tercera dosis, dosis de refuerzo de la población mayor de 70 años. ¿Cómo va a funcionar la aplicación de estas dosis? Primero, con estricto agendamiento de esta población por parte de sus EPS. Deberán los abuelos esperar la llamada de la EPS para garantizar que la vacuna de su escogencia esté a disposición. La tercera dosis puede ser aplicada a quienes lo hicieron con Sinovac o AstraZeneca, pero además podrán cambiar de biológico, asegura el funcionario. Las personas que se hayan aplicado Sinovac podrán aplicar una tercera dosis de este mismo biológico. Las personas que se aplicaron AstraZeneca podrán aplicarse una tercera dosis de este mismo biológico. Pero va a haber una alternativa para aquellas personas que quieran cambiar de plataforma, como lo ha demostrado la evidencia científica. Podrán aplicarse los que se aplicaron Sinovac, una de Pfizer o de Moderna, o los que se aplicaron AstraZeneca, una de Pfizer o de Moderna. Pero advirtiendo que el cambio de plataforma puede producir una sintomatología mayor a la que le produjo la plataforma anterior. Advierte el Ministerio de Salud que esta última opción la asumen quienes así procedan sobre los efectos que se puedan presentar. Vida y Salud Con el patrocinio de Clínica Reina Lucía Líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja